En el video de hoy chicos tengo que subir cómics de Star vs Fuerzas del Mal, parte número 17 Y antes de empezar me gustaría dejar una meta de 2100 likes, así de 2100 likes si quieren seguir viendo cómics de Star vs Fuerzas del Mal Y también antes de comenzar me gustaría mandar un enorme saludo a los miembros del canal que son los que patrocinan este video Les agradezco mucho su aporte chicos, les mando un enorme saludo Y también como ya es costumbre aquí en pantalla estarán apareciendo los nombres de los creadores de los cómics que verán a continuación Por favor vayan y síganlos Y bueno sin más, empecemos Y yo a ti Lo sé Es mi sudadera con capucha ahora Es mi sudadera con capucha ahora ¿No crees que es un poco demasiado grande para ti? Es mía ¿Por qué cambiaste mi disfraz? Cariño, nunca me perdonaría si te dejo entrar a esta fiesta con un disfraz de Nancy Drew ¿Crees que le guste este disfraz? Claro, a quien no le agradan los gatos gigantes Mira, una estrella fugaz Espera, ¿esa estrella viene para acá? Me quedé sin crayones Por favor, nunca vuelvas a invocarme de esta manera Oh no Rompí mi corona Mamá va a matarme No te preocupes Ponlo aquí Y deja que mis gusanos de cera lo vuelvan a juntar Oh ¿Y ellos pueden arreglar las cosas a su estado normal y completo? Sí, ¿por qué? ¿Qué tal con esto? ¿Qué te parece? Mejor probamos mi pudín de chocolate Sí Eres mi nueva mejor amiga Sí ¡No te preocupes! 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 ¿Convertí a mariposa en un burrito? ¡No puede ser! ¡Marco! ¡Esta chica se parece a ti! Ok, quita tus manos de encima. Creo que debemos calmarnos y pensar mejor esta situación. ¡No puede ser! ¡Este tipo se parece a ti! ¡Auxilio! ¿Dónde está mi hija? Ya, ya. No te preocupes. Tomó mucho tiempo pero lo encontramos. ¡Mamá! ¡Tengo tanta hambre! ¡Wow! ¿De dónde sacaste eso? ¿Alguna dimensión de comida? Más o menos. ¡Mis nachos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¿Qué fue eso? Solo ábrelo. Tengo algo para ti. Espero que no sea una diadema de cuernitos. Cerca, pero no. ¡Puta madre, es hermoso! ¡Al fin! ¡Estoy hambrienta! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Niam, ñam, 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 ñam! Eh, Tom, ¿podrías darle una servilleta? Tom? Cásate conmigo. ¡Tom, no! Como princesa, tengo estándares muy altos. Solo somos amigos y no más. Él cumple con todos mis estándares. ¡Oh! ¡Mira la mariposa! Está comiendo dormida. ¡Se ve tan linda! Sí, es la segunda cosa más linda que he visto. ¿Cuál es la primera? Bueno, ¿tú? Awww, Marco. Bueno, las cosas más lindas que he visto son los gatitos esponjositos, los cachorros láser, los pimientos pequeños, mi vestido de luna roja. ¡Oh! Y también... ¡Oh! Y tú, cariño. ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Papata! Y bueno, eso sería todo por el video de hoy chicos, muchas gracias por quedarse hasta aquí Y bueno chicos, ya se las sabe, vayan a los canales de las chicas que nos ayudaron en el video de hoy Y suscríbanse a ellos por favor, las dos hacen muy buenas voces y hay que demostrar que apreciamos su trabajo Recuerden, sus canales están aquí en la descripción, también aquí en la descripción estarán mis redes sociales, Twitter e Instagram Vayan a seguirnos por favor, sobre todo a mí en Instagram por favor, no tengo nada de seguidores ahí ¿Qué les pasa chicos? Disculpen eso, y bueno sin nada más que decir, yo me despido, soy Axele y nos vemos, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!